Así de blanca queda tu ropa, como la nieve. ¿Blanco como la nieve? ¡Pero qué bolazo! ¡Cualquiera! ¿Quién vio nieve acá? Siempre hacen lo mismo. Mira si la ropa te va a quedar así de blanca. Ponen a la ama de casa, la vienen a entrevistar. Sí, mira, ¿tengo esta ropa que no me sale la mancha? Por favor, siempre medias. Agarra un calzocillo a ver. Y la ropa del nene. La ropa del nene, ¿qué? ¿Pero qué hacen? ¿Lo bañan en barro? No, la lavan. Ponen una nueva. Yo haría algo mucho más ingenioso. Algo... algo con más chispa. Si te llenas la boca, que sea de ideas. Talleres creativos en el círculo uruguayo de la publicidad. ¡Hacete socio!